Existen un total de 184 especies de ave. Un 80% de estas son residentes, ya que sus poblaciones viven y se reproducen en la reserva. Un ejemplo son los chocoyos. También existen aves migratorias, como lo son los toledos y los tucanes. El ave más exótica y más llamativa de la reserva es el chocoyo, que viaja exclusivamente en la zona del Pacífico de México, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Decenas de chocoyos vuelan y se alimentan a los alrededores. Las mejores horas para poder apreciar el vuelo de los chocoyos son a las 6 de la mañana cuando salen de sus cuevas y a las 5 de la tarde cuando regresan provocando una algarabía de sonidos. Y si tienes suerte, puedes ver a otros animales que habitan aquí, como los monos congos, los guatusos, las ardillas, iguanas, entre otras especies.